Y un saludo, va para mi compadre, Eliseo Ramírez de San Martín Pérez Échale gana compadre Música Conquete mi, tobe, a tebe, a tebe, a tebe, a tebe, a tebe Música 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 Da mi que tan, e se com a chão, se anabashe, se com a chão Música Conquete mi, tobe, a tebe, a tebe, a tebe Música Y un bonito saludo, va para mi amigo, Leonardo Ortiz, de las Cuartas Feras Y échale gana compadre Música 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 Música